Vamos a ver cómo se ve este ángulo ahora, lista, va 1, 2, eso Otra vez, sal con la pierna izquierda, ok, con el giro, giro Eso, muy bien, muy bien Muy bien, 1, 2, 3, cambio Y giro, wow, deja la mirada en el impacto, ok 1, 2, y 1, 2, bien Eso estuvo limpio, eso estuvo muy lindo, va otra vez 1, 2, que golpe A ver, 1, 2, 3 Muy bien La otra vez que, en lugar de que sea, el cambio sea así Muy circular Eso es lo que sea más directo, que sea de aquí Y la altura se mantenga desde el principio, desde acá Desde la parte inicial Sea de aquí, acá O sea que no suba y baja Sino que se quede aquí y acá A ver, cómo sería Se mantenga la misma altura A ver, otra vez Lista Ahí Ok, vamos a ver Vamos a ver si lo logras con el de la pelota Lista Vamos desde cero En la misma altura Lista Va Oye, sí Si lo lograste Otra vez Va Separa un poquito las manitas de tu cuerpo Los bracitos Que nos queden tan recogidos Sino un poquito más Semi estirado Semi estirado Semi flexionado Tiro Tiro Pum Pum Wow Última Tiro Va Un poquito Muy bien Un poquito de agua Vamos pues Tiro 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 Tiro